¿Qué es la Unión de Trabajadores de la Tierra? Bueno, soy Nahuel Levalli, coordinador nacional de la Unión de Trabajadores de la Tierra, una organización de tipo gremial de pequeños productores, campesinos, campesinas, trabajadores de la tierra, que estamos a nivel nacional, en distintas provincias, miles de familias, que tenemos como ejes de laburo la lucha por la tierra, la transformación hacia la agroecología, el modelo productivo, una comercialización más justa entre el productor y el consumidor, garantizar alimentos sanos a precios justos para el pueblo, la construcción y la lucha por la igualdad de género entre toda la población, y en eso venimos luchando y construyendo hace muchos años, desde las luchas de acción directa concretamente, y después de la transformación diaria en todos los territorios. Nosotros producimos lo que el pueblo consume, por lo tanto esa es nuestra mayor herramienta de lucha, el alimento, y cuando salimos a hacer los verdurazos, feriazos, alimentazos, lo que ponemos en el centro de la escena, del eje, es el alimento, que une a los vecinos y vecinas de las ciudades con los pequeños productores. Entendemos que esa es la acción para que el planteo de la transformación del modelo productivo, la transformación de la comercialización, del acceso a la tierra por parte de las familias, entendemos que tiene que ser un acompañamiento de toda la sociedad, que tiene que ser un planteo de conjunto de la sociedad, porque cuando hablamos de transformar el modelo productivo, hablamos de garantizar alimento sano a precio justo en la mesa de todos los argentinos y la argentina. Por eso eso no es un problema de los del campo, es un problema de todo el pueblo, y una de las metodologías que se hizo visible y famosa en los últimos tiempos fue eso, ocupar los espacios públicos, las pasas centrales, por ahí de los centros políticos, haciendo los verdurazos, feriazos, y también garantizando esos mismos feriazos y verdurazos en los territorios. Somos una organización de tipo gremial, que tenemos distintos ejes de la URO, muy fuerte la lucha por la tierra, la lucha de acceso a la tierra, presentamos ley, tenemos distintas colonias agrícolas que hemos llegado por acción directa, de lucha por ocupación, otras por acuerdo con el Estado. Después la transformación del modelo del agro del negocio, o sea, de producción de alimento en base a insumos agrotóxicos y semillas modificadas, hacia un modelo agroecológico, en base a los insumos, semillas libres, eso es un laburo muy fuerte de transformación de ese modelo, hace un par de años no existían en los cordones hortícolas producciones agroecológicas, y hoy estamos hablando de cientos y cientos de hectáreas. La comercialización también, construir canales propios de comercialización para garantizar que el productor reciba un precio justo y el vecino también pague un precio justo, porque no es que el productor tiene que recibir mucho para que el vecino pague más. El vecino también, si nosotros transformamos el modelo de producción, un modelo en base a dólar, como es el que ha actuado, producir agroecológico es más barato que producir en dólar, por lo tanto el producto agroecológico no tiene que ser más caro que el producto conversional, eso es una mentira. Entonces, nuestro rol como organización popular, y entendiendo la función social que ocupamos en ser un actor social que produce alimentos, es garantizar esos alimentos sanos a precio justo para el pueblo. Nos organizamos en base a asambleas territoriales, con delegados, delegadas, secretarios, tesoreros y promotores de género, de agroecología, de salud. Bueno, ese es un poco el laburo, la formación, el laburo cotidiano en cada uno de los territorios. Nosotros vamos identificando cuáles son las estructuras de las cadenas tanto de producción de comercialización, que por un lado se concentran y que fugan renta del propio productor o del consumidor. Entonces, si nosotros generamos un esquema donde la estructura de comercialización sea propia de los productores, ahí esa renta que se va fugando, o sea, entre los intermediarios, en la especulación de los supermercados, que quede tanto en el bolsillo del productor como en el del consumidor. El productor gana más, el consumidor paga menos. Y eso es mayorista propio, vehículos propios, almacenes de proximidad propios. Si lo hace el capitalismo y lo hace don José en cada esquina, como no lo vamos a poder hacer desde las organizaciones, y eso es lo que estamos haciendo, construyendo, abriendo, inaugurando almacenes, mayoristas, y generando una distribución de la comercialización desde Mendoza, Córdoba, Centro del Estero, Salta, Jujuy, que vayan circulando las mercaderías de estación que se producen en cada territorio. Empezamos a proponer y a motorizar el foro, el foro nacional con un programa agrario soberano y popular. Lo que planteamos es que además de las reivindicaciones del sector o la unidad de las organizaciones del sector, lo que tenemos que hacer es discutir el modelo integralmente. Y en eso no significa solamente ver cuáles son los problemas y las propuestas que tenemos los pequeños productores. Nosotros tenemos que discutir el modelo agrario integralmente, que es la propuesta del foro, porque si no nos quedamos siempre entre nosotros discutiendo entre nosotros mismos. Porque la propuesta del foro es juntarnos con otros sectores, también medios, universitarios, trabajadores del Estado, investigadores, profesionales, y entre todos esos actores discutir y construir un programa agrario integral. No una lista de las necesidades del sector, sino un programa agrario integral. ¿Qué hacemos con la producción extensiva de granos, con la pesca, con los puertos de Rosario, con el ingreso de divisas? La integralidad de ese modelo agrario, para proponer una alternativa, porque si no le regalamos el modelo agrario a la mesa de enlace, a la propuesta de la oligarquía, y en todo caso nosotros y nosotras lo que hacemos es decir, bueno, mientras ustedes deciden cuál es el modelo agrario de la Argentina, nosotros te pedimos estas tres cositas para nosotros. Entonces, tenemos que construir ese modelo alternativo y proponer eso al mismo tiempo que vamos logrando las reivindicaciones concretas para el sector que representamos y del que constituimos. Y eso fue el paso que dimos en ferro en mayo de este año, después de mucho tiempo de organización y de construcción a nivel nacional, con una presencia masiva y sumamente importante, garantizando la discusión de base, la discusión democrática y de base. Y después de eso, la réplica en cada una de las provincias que se pudo ir motorizando, como estamos hoy acá en Córdoba, para esas propuestas y esa generalidad que se construyó a nivel nacional, ver, bueno, cada provincia tiene su especificidad y sobre todo con el protagonismo de los actores y las actoras de los territorios y de los compañeros y compañeras que están todos los días produciendo en los territorios. Esto se construye de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Creo que hay dos avances enormes. Uno muy fuerte tiene que ver con la crisis del modelo del agrotóxico. Eso entró en crisis, eso ya hay una comunidad, además de una comunidad académica, ya hay una población que condena ese modelo agrotóxico. Eso es un paso para decir, bueno, la alternativa es la agroecología que está empezando a renacer. Está empezando a renacer. Por más de que, obviamente, hay organizaciones y productores que hace años y años que se viene construyendo y fortaleciendo, pero como momento más general y más masivo, entiendo que en estos últimos años se ha construido mucho eso, se ha puesto mucho en discusión la cuestión de los agrotóxicos. El conjunto de la población condena a los agrotóxicos y eso da pie para ir fortaleciendo y construyendo la alternativa que es la agroecología y eso, también esa fuerza, significa una correlación de fuerza a favor para exigirle a los gobiernos que tiene que ser política de Estado el fomento de la agroecología. El capitalismo va encontrando sus nichos y su transformación también a sí mismo. Donde vio un nicho que era ofrecer alimentos sanos, dice, bueno, se produce orgánico, entonces eso, la gente que tiene la plata que lo pague más caro si quiere producirlo. La general, en todo caso, pues come veneno. Lo alternativo, nosotros decimos que producimos alimentos sanos para el pueblo, no para el que tiene plata. Y además también fue la discusión, porque hubo una tendencia también de los productores de subirse a ese nicho económico para garantizar también aumentar su bolsillo. Y ahí es la discusión también política de la función social que cumplen las organizaciones de productores en función de qué producimos. Porque si no, nos transformamos en una cooperativa de 20, 30 que producimos orgánico para poder venderlo más caro. Y eso no transforma la realidad. Nosotros entendemos que la agroecología debe ser popular, sino lo único que es, es eso, es ecología como detallero. Entonces, lo que promovemos es una transformación de un modelo integral que garantice, sobre todo, una cuestión política que es garantizar alimentos sanos a precios justos. Y más hoy, por ejemplo, particularmente en la Argentina, donde estamos a unas semanas de que se declaró la emergencia alimentaria y un pueblo hambreado debido a las políticas de los últimos tres años y medio de este gobierno. ¿Qué mayor rol podemos irrumpir los productores que producimos alimentos? Es decir, nosotros formamos parte de la solución y acá tenemos las propuestas de cuáles son las políticas públicas que se tienen que aplicar para no volver dentro de unos años a estar de vuelta discutiendo el hambre porque el modelo de concentración de la producción y de la comercialización no se transforma. Uno puede, el Estado puede salir a comprar millones de kilos de alimento y repartirle a toda la gente que tiene hambre, ahora ese modelo de concentración de la producción y de la comercialización no se transforma. Eso es lo que hay que transformar y democratizar para que el alimento esté... O sea, hoy en la Argentina comer es caro porque se produce a precio dólar y porque están concentradas las cadenas. Bueno, eso es lo que hay que transformar. Hoy estamos parados en un foro nacional que fue histórico y que toma luchas históricas y que ha generado una unión nacional y muy fuerte e inédita gracias a la acumulación de todas las organizaciones que han venido haciendo en cada uno de los territorios. Nada nace un repollo, o sea, es el cúmulo de todos los procesos que se han venido dando. Incluso acá, en Córdoba particularmente, el Movimiento Campesino de Córdoba. Y los procesos y también las situaciones políticas fue obligando también a esa unidad y la madurez, creo yo, también de las organizaciones que nos hemos dicho, bueno, basta de llorar por dos migajas y salgamos a proponer y a construir un programa, lo que decíamos antes, un programa agrario realizable y alternativo de cara a la próxima gestión y de cara también a todo el conjunto de la sociedad. Porque entendíamos también que, por un lado, teníamos o nuestras reivindicaciones inmediatas o las grandes consignas generales, como soberanía alimentaria, reforma agraria integral, pero en el medio de eso está la política y para la política quedábamos por ahí siempre en un lugar marginal. Y ahí es donde la propuesta del foro dice, bueno, acá hay un programa alternativo y de cara al próximo gobierno hay que seguir pechando sin abandonar jamás la calle para que las propuestas que venimos construyendo se transformen realmente en política pública y se pueda fortalecer y empoderar al sector que produce los alimentos. Gracias.